Ahora vamos a hablar de Barata y de la confesión que está haciendo en este momento en Curitiba, donde varios periodistas peruanos están transmitiendo casi minuto a minuto lo que ahí acontece. César Romero de la República está allá dando cuenta de las declaraciones casi al instante de Jorge Barata Simoes. También están otros colegas que corroboran casi al instante las mismas declaraciones. Están los colegas de IDL Reporteros, Graciela Villasís en su propia cuenta para El Comercio, Daniel Llovera para América Televisión. Por lo tanto, ya podemos confirmar lo que ha venido narrando Barata desde la mañana. Nosotros tenemos una diferencia de dos horas con Curitiba y por eso ya tenemos bastante información. Para resumirlo, el día uno fue fondos de campaña. Es decir, todos los fondos de campaña que han sido entregados por Odebrecht en la campaña del 2006, en la campaña del 2011 y en la campaña de la revocatoria de Susana Villarán. ¿Qué propósito tuvieron? ¿Cómo se entregaron? ¿Quiénes fueron los intermediarios? ¿Cuándo no hubo intermediarios? Información que ya teníamos, pero mucho más detallada. Detallada y además explicando cómo funcionaron estas entregas. Ayer también se empezó a hablar de obra pública y Barata fue enfático en señalar que la empresa Graña y Montero, asociada, consorciada con Odebrecht para obra pública en el Perú, sabía de las coimas y pagó 3 millones de dólares. La empresa ha señalado que no puede ni corroborar ni contradecir lo dicho por Barata, lo cual parece más una corroboración que una contradicción, pero ese es el testimonio de Barata. Hoy la historia es otra. La información que viene dando hasta este momento Barata sobre la participación de Alan García y sus funcionarios en coimas es realmente reveladora. Lo más importante que ha dicho Barata, creo yo, es que Luis Nava le informó, muy al principio del gobierno de García, que sabían perfectamente que le habían pagado a Toledo. Maiman se los había contado y tenían información completa, solo que Odebrecht había entregado hasta ese momento a Toledo. Maiman declara que se alegró porque Alan García decidió no tomar represalias contra la empresa, sino por el contrario, dejarlos trabajar y más. Todo a cambio de un pago inicial de 3 millones de dólares a Luis Nava, que este exigió se pagara en efectivo y que fue muy insistente en que se pagara a la brevedad posible. Cuando se realiza el pago, todas las puertas se abren a dicho Barata. Obviamente no se pudo realizar todo de golpe y le sugirieron abrir una offshore para hacer los pagos, a lo cual Nava se opuso. Parece que desconfiaba de esa metodología tradicional ya en estos casos de corrupción, pero presentó a Atala. Ha señalado Barata que Nava y Atala eran amigos de mucho tiempo y que por lo tanto Atala iba a ser el que recibiera en una cuenta en la banca privada de Andorra, a nombre de una offshore, un millón trescientos mil dólares. Es decir, voy a citar a Barata, Nava y Atala eran los Maiman de Alan García. Es decir, sus testaferros. No hay aquí lugar a duda. Alan García sabía que Toledo era un corrupto en el 2006. ¿Lo denunció? No, se quedó callado. ¿Para qué? Para cobrarle al mismo corruptor a través de testaferros su parte. No puedo entender cómo ayer los dirigentes del partido aprista salían a gritar Alan inocente, Alan dignidad. ¿Cuál inocencia y cuál dignidad? Alba Castro le presenta a Barata a Nava. ¿Por qué Alba Castro? Porque Alba Castro ya había tenido contacto con Barata y Barata le había dado doscientos mil dólares para la campaña, lo dijo ayer. Nava lo conoce, se conocen en la Casa del Pueblo, traban amistad rápidamente y se da cuenta, lo ha dicho Barata, que Nava no tenía ninguna función ejecutiva en el Estado peruano, pero abría todas las puertas del Palacio de Gobierno. Y hablar con Nava era como hablar con Alan García. Esas son sus palabras textuales. Con el tiempo traba amistad con Alan García, pero la primera reunión de Marcelo Odebrecht en Palacio de Gobierno, a los dos meses de inaugurar el gobierno de García, se tramita, se consigue, se logra a través de Nava. Luego él traba amistad y declara Barata que se considera amigo de Alan García, que ha ido a su casa, Alan García, a la casa de Barata, en dos oportunidades, a las frejoladas que hacían ahí los brasileros, y que estaba, no es cierto, muy contento con esta amistad que abrió, no es cierto, proyectos. Ha señalado incluso que él le sugería a Alan García cómo debía realizarse la licitación para el proyecto Metro de Lima. Que García tenía una obsesión con este proyecto, que todos conocemos, para que se inaugure en su gobierno y que por eso el plazo de 18 meses fue absolutamente forzado para lograr que Alan García inaugurara la obra en su gobierno y así quitarse, no es cierto, el pasado que tenía encima. No queda duda de que los dineros cobrados por Atala y por Nava son para otros. Para ellos también en parte, pero para otros. Y que hablaban en representación de otro. Atala en representación de Nava y Nava en representación de Alan García. De lo dicho hoy no queda duda. Para los que dicen, pero García no recibió en sus manos. No tienes que recibir en las manos. No, basta con que tengas un representante. Y para Barata no cabía duda, no cabía duda de que Nava era el representante de Alan García. Era su maimán. Así lo ha dicho, esa ha sido su palabra. No ha dicho más. Y lo puede probar. Hace dos domingos, y de los reporteros publicó la información que está en los servidores de Odebrecht, en las que se indica claramente la denominación Chalán y Bandido, que corresponde al señor Luis Nava Guibert y a su hijo Nava Mendiola. Y los dos están comprometidos en este esquema de coimas, incluso a través de Transportes Don Reina, la empresa favorita de Odebrecht. Ha dicho Barata también que los 24 millones de dólares en el metro de Lima tienen que contabilizarse de la siguiente manera, y esto lo dijo ayer. 14 para coimas y 10 para pagar doleiros, para pagar impuestos y para pagar todo el sistema de ocultamiento de este dinero. Lo que él ha dicho es que de una coima, 55% llega al destinatario final y 45% se queda en el camino. De ahí los 14 millones de dólares, que comprenden a todas las personas que recibieron Cuba y todos los demás en el MTC, Proinversión, más Nava y Atala, y el hijo de Nava. Y el hijo de Atala, que también está comprometido. Todos estos, más los otros que están en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y en la Autoridad Autónoma de Odebrecht y en Proinversión. Pero todo ese dinero, alguno del cual no se ha encontrado movimiento alguno en Andorra, en Andorra, ¿no es cierto?, era para quién? Alan García no ha recibido directamente nada, porque nada podía recibir directamente Alan García. Pero sus Maimans, utilizando la frase de Barata, se ocuparon de eso. Lo terrible de esto, reitero, es que Alan García y Nava sabían que Toledo había cobrado coimas por la Interoceánica Sur. Y ellos dijeron, continuamos con la Interoceánica Sur, que había que continuar, pero pasamos por Caja también. Gracias por ver el video.